Y como ya menos acerca el día de los moridos, de los petateados, porque no podemos decir la palabra con M, vamos a enseñarles una forma de cómo le hacen indegabach, porque pues aquí en México no hacen eso, aquí son otras costumbres, calabaritas de azúcar y todo ese rollo, pero bueno, vamos a hacerle a nuestras calabacitas, estas no son de las de Castilla, estas son más chiquitillas, un corte, ya sea en la parte superior o en la parte inferior, con otro cuchillo con mucho cuidado, de esta manera, para después sacarles el relleno y meterles una velita harta, van a ver el proceso. Aquí ya estamos marcando donde va a ser la zona del corte, y para empezar a proceder a cortar. Bueno, aquí ya estamos cortando el procedimiento de cómo se corta, hay algunos problemas técnicos. Como ven muchachos, aquí ya le cortamos, y ahora le vamos a sacar el relleno a una. Bueno, aquí ya estamos procesando a sacarle las semillas. Y después de haberle quitado todo el relleno, utilicen plumón que sea de agua, porque este pues ya se impregnó, a menos que tengan thinner. Y ahora sí, vamos a utilizar una pluma y le vamos a hacer la cara para ahora sí hacerle la forma. Aquí ustedes pueden ir pintando el diseño para luego tallarlo y que quede algo más chido, se lo avientan de aguerreros. Y bueno gente, así quedó mi calabacita, miren, algo express, pero pues fue algo funcional. Mía, yo la quise hacer como si fuera ya, ya solo sería ponerle la velita y prenderle. A ver, en mi caso pues yo como le hice el corte por arriba, yo le voy a meter primero la velita. Ahí está, ponle tu velita, bueno, todavía no la vamos a prender. Prende, voy a prenderla y todavía no la vas a poner, todavía no la vas a poner. Prendela, préndela, préndela. Yo la puse en la barriguita, ya está. A ver, préndela. Ahora sí, watchen. Voy a desconectar la luz. Ahí está, watchen. Voy a desconectar la luz porque... Ahora sí, ahí va. Aguanta. Es que yo no puedo meter la mano, si no me va a quemar. No, si me va a quemar primero el papel, ¿verdad? A mi producción me dijo que pusiera con un papel. Ahora sí ya, la vamos a tapar, en mi caso. Ahí está, mira. Uh, sí quedó algo bien, eh. Mira, algo bello para el camello. Échalele cámara. Sí quedó bien, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Algo quiere decir? No, se ven bien perronas, la neta sí se las compro, banda.